Hola a todos, en este video aprenderemos cómo preparar un remedio de aguacate fácil y económico para acabar con el acné. Esta afección cutánea se debe a que la secreción de las graduras sebáceas de la piel obstruye los poros, en los cuales se forman barrillos y espinillas, es decir, los puntos negros. En el periodo inicial no hay infección, pero puede sobrevenir posteriormente y ocasionar pústulas características. La infección repetida empeora el curso de la enfermedad, dando lugar a cicatrices. La causa del acné juvenil se debe a diversas alteraciones en el aumento y modificación de las secreciones hormonales. Algunos médicos aconsejan abstenerse de bebidas muy azucaradas y de alimentos grasos, como chocolates, mantequillas, entre otros. También es importante mantener la cara limpia y conviene hacer ejercicio. El acné juvenil es el resultado de un cambio natural. El reajuste del organismo requiere de cierto tiempo, pero se puede actuar para reducir su intensidad. Una forma es emplear el siguiente tratamiento casero, para el cual se necesitará un aguacate maduro y el jugo de medio limón. Para la preparación tenemos que cortar el aguacate y retirar toda la pulpa, machacar con la ayuda de un tenedor, agregar el jugo de limón, incorporar bien hasta obtener una mezcla homogénea. Luego se colocará en forma de mascarilla sobre las zonas afectadas, dejando actuar durante 15 minutos. Pasados los 15 minutos, se retirará con abundante agua divia. Se puede aplicar el remedio dos veces por semana hasta que el acné desaparezca, en su totalidad. Luego, únicamente se pondrá una vez por semana para que la piel no vuelva a estar expuesta a la infección. Muchas gracias y espero que esta receta sea de ayuda. Nos vemos en el próximo video.